¡Suscríbete al canal! No se te ocurrirá, por tu miedo Me lavaría, venga Kike No se te ocurra, no se te ocurra No se te ocurra, no se te ocurra Se cabran siendo mis tíos si ven todos los arbores rotos No hijo de puta Si, si, si No 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 Que me puedo caer, idiota No 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 No